El proceso ha sido de verdad largo, ha sido complejo, pero todo ha sido llevadero con la ayuda de toda la parroquia, de los feligreses que con confianza, con amor y generosidad nos hicieron llegar sus bienes para iniciar primeramente la reconstrucción de toda la iglesia, empezando por el cableado general, luego el pintado interno, el pintado externo, incluyendo la torre, y una fase propuesta por el consejo de la parroquia fue realizar la reconstrucción de la casa parroquial, la parte incendiada y gracias a Dios para eso captamos también una ayuda internacional de Adveniat y con eso llevamos hasta su conclusión. Me entregaron recientemente, la semana pasada, después de mucho tiempo, finalizada la obra y ahora queremos dar a conocer este detalle a la feligresía para agradecerlos a ellos, agradecer a Adveniat, agradecer al equipo valioso que tengo, que es el consejo de la parroquia. Si el incendio lo tuvimos el año 21, 2021, a fines, un 28 de noviembre exactamente, estamos concluyendo después de esas cuatro fases planteadas, bueno, este 2023. La primera fase fue el cableado general, cambiando las luminarias también de todo el templo, en esos reflectores que tenemos. La segunda fase fue el pintado interno, porque nosotros recibíamos las ayudas de a poco y cuando nos percatamos de que había posibilidades de iniciar la segunda fase, el pintado solo interno, nos abocamos a este trabajo. Concluido el pintado interno, saltamos con mucha esperanza a la tercera fase de que era el pintado externo, incluyendo la torre tan grande que tenemos. Concluimos eso con mucha satisfacción, pero ya eso, en cuanto a fondos, estábamos limitados para iniciar la reconstrucción y con una aceptación de Adveniat, una financiadora internacional católica, nos dio un gran apoyo y con eso es que iniciamos y concluimos también con el apoyo de todos en general. Agradecer a toda la población en general, porque hemos hecho kermesse y la afluencia de gente de verdad que nos sorprendió. Con decirle que la primera kermesse que hicimos, bueno, los platos se acabaron a las 11 de la mañana, sin saber qué hacería para las 12, donde la gente seguía llegando y llegando y nosotros ya no teníamos nada que ofrecer, porque se nos adelantaron a comprar anticipadamente, con este afán de apoyar, de ayudarnos como parroquia. Por eso, un agradecimiento especial a toda la población cochabambina a levantarnos de esta situación, de esta desgracia que tuvimos. La parroquia de San Pedro tiene una comunidad linda, extraordinaria y es bien que a través de la prensa podamos agradecer a toda esta gente que ha cooperado en esto que ahora va a ser una realidad, la entrega y bendición, tanto del templo como de la residencia. Y es importante que Cochabamba sepa que todo esto pertenece, pues, a la cultura religiosa de Cochabamba. Antes era madera, los pisos, madera, techo, etcétera. Todo eso se ha cambiado. Hemos prácticamente rehecho todo, no desde los cimientos, pero sí hemos rehecho todo. Y hemos puesto un material, bueno, de primera, que va a durar seguramente mucho, mucho tiempo. Y es importante que sepa la gente que ha donado que su donación no ha sido en vano, que estamos mostrando ahora los frutos de todo este esfuerzo que ha hecho la comunidad de la parroquia de San Pedro.